La persona que lo vive, entiendes, hay un sufrimiento tan grande que pucha, o sea, no puede ser que uno se conforme a sufrir de esa manera y a vivir de esa manera cuando hay una forma de salir y que no tiene límites lo que puedes hacer una vez que tú estás bien. Tampoco hay límite, ni para arriba ni para abajo, para padecer tremendo horror. Había un niño de 5 años que no quería comer, un niño, no quería comer, no quería comer, no quería comer y no iba a comer y bueno, se cerró. Lo internamos en una clínica y se sacaba la sonda, cerró su boca, él no quería comer y no iba a comer y le daban el plato de comida con el cuchillo y tenedor y que tiraba el cuchillo. ¿Entiendes? Y no vivía 5 años. No había forma de hacer comer a ese niño. Bueno, murió. Evidentemente, no había forma. Cada vez, cada vez más delgado. ¿Cómo un niño de 5 años no quiere comer? No quiere engordar, decía. Con el tiempo, fue conquistando la vida y las ganas de ser parte de este mundo nuevamente. En esa etapa de conquistas y triunfos sobre la enfermedad, la venida de una menstruación puede ser la gloria. Hay otros motivos por los cuales tu menstruación puede desaparecerse tantos meses o puede estar irregular. Pero ese es un síntoma también de que tus hormonas no van bien, ¿no? Y que está saliendo una mala alimentación, en fin. Cuando a mí me retorna la menstruación fue una fiesta. O sea, era como, no podía ser. Llegué así a la casa y era como, me acuerdo, era como, logramos, lo peor, es un paso, un triunfo. Porque mi cuerpo estaba respondiendo. Eso era, esa situación era como, y eso fue increíble, o sea, eso fue así como, es una estupidez, pero tu cuerpo está respondiendo, ¿entiendes? O cuando no se te quiebran las uñas, o cuando, no sé, este, o cuando, o cuando sales y bailas en una discoteca y estás, y puedes bailar sin cansarte, o, ay, mira, ahí te digo, yo la saqué fácil. Yo la saqué fácil, pero yo he visto un montón de gente que tiene 23 años y ya tiene osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a la bulimia y a la anorexia como las enfermedades del nuevo milenio. Las estadísticas dicen que un 30% de quienes la padecen pierden la vida. Quizás las imágenes más impactantes sean las que frecuentemente se muestran en medios de comunicación. Esas modelos convertidas en esqueletos andantes obsesionadas con su cuerpo. Pero eso es solo el extremo de la enfermedad. Pero no hay que llegar al extremo para tener una vida de mierda. Para no ser feliz con nada, ni disfrutar de nada. Y es una vida de mierda porque, bueno, estás atrapada, estás insatisfecho, estás esclava de tus adicciones, de tus malos hábitos, de tu silencio, de tu secreto, y no estás libre, ¿no? Y lo más lindo es estar libre. A partir del año y medio del tratamiento, la situación para el paciente se torna malllevadera. Y así Vanessa pudo nuevamente retomar su carrera de actriz y obtener papeles en la televisión argentina. Yo no puedo tener hijos. No te lo había comentado antes porque te vi tan entusiasmada con esto de traer familia que fui a hablar con Fernando, que me recomendó al doctor Paladino. Gracias.